Ahora, hay dos de los capitanes de la Guardia de la Ciudad que permanecen leales a Daemon. Vamos a reemplazarlos. ¿Lor Lannister? La tesorería está lista. El oro se dividirá para su seguridad. Envíen cuervos a nuestros aliados, Riverrón y Highgarden. Debo entender que miembros del Consejo han planeado, en secreto, coronar a mi hijo sin mí. Mi reina, no era necesario masillarla con sucias artimañas. No lo permitiré. Oír que conspiran para reemplazar a la heredera elegida del rey con un impostor. Su hijo primogénito difícilmente es un impostor. Cientos de lores y caballeros le juraron lealtad a la princesa. Eso fue hace 20 años. Muchos de ellos ya están muertos. Escuchó a Lord Mano. Con Plutonó, el rey ha cambiado de opinión. Yo he vivido por 76 años. He conocido a Viserys más que cualquiera, sentado en esta mesa. Y no voy a creer que él haya dicho esto en su lecho de muerte, solo con la madre del joven como testigo. Esto es un embargo. Es un robo. Es una traición. Al menos es... Cuide su lengua, Lyman. El rey estaba bien anoche. Al parecer... ¿Quién aquí puede jurar que murió por sí solo? ¿A quién de nosotros está acusando de regicidio, Lord Bisbury? Si fue uno de ustedes. O todos. No me importa. Yo no seré parte de él. ¡Míjate, hombre! Suelte su espada y quite su capa, Sir Cristo. Soy su Lord Comandante, Sir Cristo. Tire la espada al suelo. No toleraré insultos a Su Majestad, la reina. No hubo un insulto hacia mí, Sir Cristón. Deje su espada. A esto ha llegado. Lord Comandante, suficiente. Storms End causa preocupación. No podemos suponer la lealtad de Lord Boros, pero él tiene cuatro hijas. Ninguna se ha casado. La propuesta correcta... ¿Qué hay de Rhaenyra? A la antigua heredera no se le puede permitir permanecer libre y dejar que cree opción a su favor. ¿Hablan de encarcelarla? A ella y a su familia se les permitirá jurar públicamente su lealtad al nuevo rey. Ella nunca se arrodillará. Y tampoco Daemon, lo que ya sabes. Tú planeas matarlos. Y todos aceptaron. Su padre está en lo correcto, Majestad. Un contendiente vivo invita a la batalla y derramamiento de sangre. Esto es algo desagradable, sí. Pero es un sacrificio que hay que hacer para asegurar la sucesión de Aegon. Y hay que considerar a Daemon. El rey no habría querido que algo recubriase. ¡El rey no deseaba el asesinato de su hija! Él la amaba. No voy a negar eso. Y aún así... Una palabra más y haré que lo saquen y lo envíen a la muralla. ¿Qué sugiere, Majestad? El tiempo apremia. Lord Comandante Westerling. Lleve a sus caballeros a Dragonstone. Sea rápido y certero. Soy el Lord Comandante de la Guardia Real. No reconozco la autoridad más que la del rey. Y hasta que haya uno... Yo no tengo un lugar aquí. No reconozco la autoridad. No reconozco la autoridad. ¿Qué sugiere, Majestad? Comandante Westerling.